Muchas gracias, compañeros en los estudios. En este momento me acompaña Josué Orellana. Él es presidente de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras de Honduras. Josué, ustedes hoy se han trasladado hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el Barrio Albajo. Esto para solicitar que los enfermeros y las enfermeras contagiadas por COVID-19 no tengan que venir a refrontar las incapacidades estando mal para poder irse a casa a pasar la cuarentena. ¿Es así? Sí, muchísimas gracias, Alicia Dilsey. Muchas gracias, HCH, por esta oportunidad de poder manifestar situaciones de tipo legal y afectación directa a los trabajadores de la salud en este momento. Nosotros apelando al artículo 59 de la Constitución que dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. El artículo 145 constitucional dice que se protege el derecho a la salud. El 142 constitucional y también apelando a lo que establece el PCM, un PCM ejecutivo 05-2020 y 021-2020 que dice que se suspenden inclusive, se suprimen algunas garantías temporales constitucionales para proteger y salvaguardar la vida de los hondureños. En ese mismo orden de ideas, nosotros hemos venido a presentar hoy ante la Comisión Interventora del Seguro Social que se reforme el artículo 5 del reglamento de incapacidades en vista que en este momento un compañero que sale positivo por COVID-19 debe de venir ahí a refrendar una incapacidad al Seguro Social. De lo contrario, este compañero debe seguir laborando. Imagínese usted, un enfermero, un enfermero con una carga viral terrible encima porque está positivo por COVID-19. Si no viene a refrendar su incapacidad al Seguro Social, debe seguir trabajando positivo este compañero. No es posible entonces que esta situación esté pasando con los que salvamos vidas todos los días. ¿Eso quiere decir entonces, Josué, que las personas que están en primera línea, las autoridades no están también salvaguardando sus vidas? Bueno, la verdad que nosotros como trabajadores también somos ciudadanos de este país, somos seres humanos y nosotros nos enfermamos como se enferma toda la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros lo que queremos es que se tutele, se protege ese derecho que tiene el trabajador de salud a poder salvaguardar no solo su salud, sino que su vida. Imagínese usted, un compañero positivo anda regando ese virus por todos lados para venir a refrendar una incapacidad. No solo anda recontagiándose él, sino que anda contagiando a otras personas. Para la vista de todos hasta el momento, ¿cuánto es el dato de enfermeros y enfermeras contagiadas hasta la fecha? ¿Y cuántos enfermeros y enfermeras lamentablemente han ofrendado su vida ante esta crisis que se vive en el país y en todo el mundo? Sí, bueno, lastimosamente nosotros ya hemos perdido a 14 héroes, 14 heroínas que han fallecido por COVID-19 en el país, solo enfermeras y enfermeros auxiliares. Nosotros tenemos en este momento más de 1.300 compañeros contagiados por COVID-19. Esta realidad, la verdad, que nos atemoriza más de la situación que ya vivimos. Esta es una pesadilla, esta es una escena de terror lo que vivimos los trabajadores en este momento. Estamos asustados, estamos preocupados, pero a pesar de eso debemos de decir algo. Yo quiero felicitar a todas mis compañeras enfermeras a nivel nacional porque hasta ahora no han bajado la guardia y a pesar de sus miedos, a pesar de sus contagios, a pesar de que muchos compañeros están falleciendo, ahí están al pie de la batalla dando la atención al pueblo hondureño. Aquí nos vamos a mantener hasta que Dios nos dé la fuerza y la vida para poder seguir sirviendo al pueblo. Así es, muchas gracias, José Orellana, y también de parte de HCH. Felicitamos a este gran equipo de enfermeras, enfermeros, doctores, que permanecen ante la primera línea en esta batalla que vamos a ganar con fe en Dios al COVID-19. Si no tienen consultas en cámaras de Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios.